Mira, Roque, desde el Ejecutivo ya tienen previsto de poner Loma Burro. Ya tienen presupuestado, me dijo el Secretario de Hacienda, por eso me ha pedido. Carlos, solamente tengo un mapa de lo que es calle Asfaltada y van a poner Loma Burro porque han pedido un presupuesto de poner Loma Burro en lugares de los asfaltos nuevos que han puesto. También tienen inquietud ellos también sobre la avenida principal. ¿Te acuerdas que levantaron el asfalto sobre la avenida Carlos Seide? También vamos a tener que levantarla porque todo el mundo anda fuerte, Roque. Todo el mundo, y no lo podemos frenar si no lo ponemos a Loma Burro. Ellos están sabiendo todo esto porque el Secretario de Hacienda ya había hablado, están pidiendo a ver cuánto es el presupuesto y cuánto necesitamos, que casualmente pasamos el mes, cuánto van a cada cuadra de lo que han asfaltado y ya tienen ellos la inquietud porque los vecinos también ya le habían pedido acá el área de tránsito y nosotros le pasamos la inquietud que hay. Es impresionante la velocidad que van, Roque. Acá vos, como vos me decías, yo no estaba en el viernes porque viajaba a Río Cuarto a esa hora. Me llaman de que, sí, la escuela. La escuela no respetan, Roque. Tuvimos que cortar porque habíamos dicho, cuando lluvia, no cortar para que vayan, levanten despacio los chicos para que nadie se moje, para que no se cruce, que manguen. Pero tuvimos que cortar, tuvimos que cortar la avenida porque no nos respeten. Salpicaban a los chicos que iban a buscar, a los padres que tuvieron que buscar. Estaban Mariana Centeno en la escuela renegando. No nos respeten. Si vamos apurados, tenemos que respetarse y todos van a ir buscando a los chicos. Tenemos que ir mermando. Si no hay lugar, vayan a ir haciendo filas para poder... Tuvimos que cortar la avenida, Roque. Cuando se hace, se le abra un acta. ¿Cómo prosigue esto? ¿Cómo prosigue? ¿La gente sigue manejando lo que han hecho en alguna infracción? ¿Sigue manejando? ¿Se les quita el carnet? ¿Cómo sigue? ¿Cómo actúa la justicia ante esto? Mira, nosotros lo que tenemos, a nosotros visto, ¿no es cierto? Cuando hacemos un control o prosigue algo la policía y nosotros estamos, procedemos, ¿no es cierto? Nosotros, si hacemos un control, vienen alcoholizables, retenemos la licencia como corresponde y si no tienen una autorización de manejo del auto, no se les entrega el auto, va a la comisaría. Y ahí nosotros lo que hacemos es contratar el acta que viene alcoholizado, le tomamos nosotros el control y después se lo pasamos al jugador de falta al otro día. Nosotros informamos y de ahí la jueza se encarga lo que hace, si tiene que pagar no sé cuánto de multa, ¿no es cierto? Pero se retiene la licencia y él no puede conducir. Lo que es nuestro. Del otro día que estamos hablando, Borro, que ahora déjame seguir, de la avenida y su desceso de velocidad, de lo que ha pasado esta chica, bueno, tendrá que ver porque llega la policía, bueno, eso será... A nosotros no pasa nada porque eso ya pasa procedimientos legales, no sé cómo será, pero toda la gente te viene y te reclama, che, pum, ¿cómo pueden hacer? Qué sé yo, bueno, pero nosotros no estamos juntos en el control, porque si hubieran estado en el control, a lo mejor vais a ver lo que hubiera pasado, pero si viene alcoholizado o no viene alcoholizado, si hubiera parado, qué sé yo, pero a lo que todo el mundo me reclama en Roque, como he visto, bueno, pero esto tendrá que ver la justicia, ver cómo sanciona o si lo pasaran al jugador de falta, la policía, eso ya, ahora cuando veste con Comolio, no sé, pero todos nosotros lo que vemos, Roque, por eso yo te digo, vos estás con inquietud, esto también lo tenemos nosotros hace rato, que andan fuertes la gente, andan fuertes no solamente en el barrio tuyo, acá mi hermano tengo mil problemas que a veces no me ven, podría sentar, pero tenemos problemas. Sí, yo sé que es complicado, pero bueno, yo sé que... Nosotros estamos siguiendo y las mismas actas, ahí estaba a decir Gonzalo, que le firme todas las actas que se hacen por día, se enojan, los putean los inspectores, se enojan, que le echan la culpa al otro y tenemos que venir esto, no se acostumbra a Roque, estamos sancionando, porque el que está mal estacionado, no podemos venir acá, venir a estacionar, a comprar, en contra malo, bajarlo, y como si está al fuera, vos Roque, dejalo el auto como corresponde. Responde, estamos haciendo horas que se han calmado las líneas amarillas porque hemos estado dando y seguimos insistiendo, vos sabés de cuánto vengo insistiendo, y seguimos, y bueno, el comportamiento, nosotros no podemos estar cuidando, los nenes, hoy estaban mirando de pena, no hay picos saliendo nenes de 8, 10 años en bicicleta solo, Roque. ¿Quién son responsables después si lo agarra alguien? ¿Quién son responsables en bicicleta salieron hoy? Y van por la avenida, Roque. Acá te hemos hecho un folleto para que vean, y lo vamos a alargar casa por casa para que acá es responsable de cada uno, los padres, no podemos alargar, yo no entiendo que va a trabajar Roque, que no va a trabajar, y que no tiene que mandar por medio, pero tenemos que buscar la vuelta, no podemos alargar a los chicos en la vía pública así como si está al fuera, no sabemos, paramos los inventores de las putenas, tiran piedra. Bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos las manos duras, lamentablemente seguimos, hay otro que no insiste, los putean, como el otro día salieron algo que los putearon, todavía acá nos pidieron perdón. Acá somos hijos de que todos los tingues putes tenemos que cayer a la boca, Roque. Y ya está.